Hay personas que ponen un granito de arena para que la vida de otras sea más gratificante, como los voluntarios de Cruz Roja, a quienes hoy se les ha reconocido su labor, coincidiendo con el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna. En Córdoba son más de 4.800. Tomaron la decisión de cambiar su vida y lo hicieron también con la de otras personas, con los invisibles a los ojos de muchos. El voluntariado al final es la fuerza y es el corazón de la Cruz Roja. Sin estas personas, pues nada de lo que hacemos podría o tendría lugar. Atienden la necesidad en la calle, en la mesa, en la protección de mujeres, en el empleo. Es una labor muy gratificante, porque tú cuando ayudas, también te ayudas. Alejandra es voluntaria desde hace cinco años. Ayuda a mejorar la empleabilidad de aquellos que tienen que volver a reinventarse en el mercado laboral. En el Departamento de Refugiados encontramos a Manuel que ayuda a personas que han llegado aquí, huyendo de la guerra, la persecución, la discriminación y otras violaciones de los derechos humanos. Nos encargamos de que aprendan español dentro de las posibilidades y que sepan defenderse. Con las personas sin hogar está Manuel. Es consciente de la necesidad de aquellas personas cuyo techo es el cielo. La necesidad es mucha. Cada vez hay más personas sin hogar, por desgracia. Son solo algunos ejemplos de una dedicación que hacen del mundo un lugar de esperanza, donde lo cotidiano devuelve la mirada a aquellas otras personas que por algún motivo se quedaron sin red.